Estamos esperando las conclusiones del cónclave, ahorita están los cardenales electores. En unas horas se dará la cuarta votación, cuarta y quinta, son dos. A partir del segundo día son cuatro votaciones, dos en la mañana y dos en la tarde. Hace rato tuvimos la, que le llaman la fumata negra, que quiere decir que no hay todavía dos tercios de los votantes, que en este caso serían, me parece, 77 cardenales para que elijan al nuevo papa. En unas horas estarán concluidas las otras dos votaciones y esperemos que esté la fumata blanca, que quiere decir que ha logrado ya este consenso entre los cardenales electores y por lo tanto se ha elegido un nuevo papa. ¿Es posible que llegue a tardar más días? En los últimos 100 años ha estado los primeros días, no se ha tardado mucho los tres días. El papa Juan Pablo II fue en la octava votación, estamos diciendo que sería el tercer día más o menos, y el cardenal Ratzinger salió en la cuarta votación, el segundo día, esperemos que no tarde mucho. Ojalá y siga con esta tendencia y pronto tengamos nuestro santo padre el papa. ¿Alguna posibilidad favorable para el cardenal Norberto Rivera? Todos los cardenales tienen posibilidad. Aquí lo que pudiera suceder es que según las congregaciones generales, las reuniones previas al cónclave que hacen los cardenales, han estado platicando entre ellos, como supimos en las noticias, y de alguna manera delineando el perfil del nuevo papa. Y también va a depender de acuerdo a lo que los cardenales quieren. Hay grupos que se identifican como es normal, y al final pues se va, digamos, pesando este perfil, se va delineando o van viendo quién puede reunir la mayoría de estos perfiles y poco a poco va quedando por ahí el nombre y elegirán. Pero en cuanto a posibilidades, pues todos los cardenales que entran, por eso hacen el juramento de que si los eligen, pues que acepten. Todos tienen la posibilidad, pero de acuerdo a las congregaciones generales, han delineado ya un posible perfil de nuevo santo padre, y el que más se acomode a eso, pues seguramente será el nuevo papa.